Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo que nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije, Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Familia no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti nada puedo hacer Porque sin ti nada puedo hacer Porque sin ti nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti nada puedo hacer Porque sin ti nada puedo hacer Porque sin ti nada puedo hacer Ya no quiero Ya no, Señor Ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser el mismo, dile Ya no quiero Ser el mismo Adórale Y ya no quiero Díselo Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mis rodillas Le dije, Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que cancha Es tiempo de ser verdaderos Ante los ojos de Dios Hoy digas, Señor Es el caballo Quiero vivir en ti Ya no quiero Vivir más Quiero que tú Vivas Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo hacer Que sin ti Nada puedo hacer Y ya no quiero Ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu amor Tener tu amor Tener tu amor vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, tú eres mi ayuda Dios, tú eres mi fuerza, hemos comprendido que tú nunca nos vas a dejar Padre, Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar, aunque muchos se levanten contra ti, aunque muchos te den la espalda, aunque muchos te dejen en el camino, Él siempre estará contigo para fortalecerte, pide tu socorro de parte de Dios para tu vida, no temas, no temas, porque yo estoy contigo, estoy contigo, no temas, no temas, porque yo estoy contigo, estoy contigo, levanta tus manos y díselo, no te dejaré, aleluya Señor, no te dejaré, levanta tus manos y adorale, no temas, si eres el Señor, no temas, no te dejaré, levanta tus manos y adorale, no temas, si eres el Señor, no temas, si eres el Señor, no temas, si eres el Señor, Aunque todo, te dejaré, la pena, así se enseña Aunque todo, te dejaré, adorale al Padre, no temas Si desesperes de Dios, no temas Así se enseña Es necesario que pases por los valles de la angustia De la soledad, de las circunstancias muchas veces Pero confía en el Padre, que aunque vengan críticas a tu vida Aunque vengan los problemas contra ti Pasarás por el fuego y no te quemarás Pasarás por las aguas Hoy el Padre te dice, no temas Yo estaré contigo para fortalecerte No temas, no temas Porque yo estoy contigo No temas, no temas Porque yo estoy contigo No temas, no temas No temas, no temas Pero yo estoy contigo Yo estaré contigo Pero yo estoy contigo Yo estaré contigo Yo estaré contigo No temas Samantha Y me mayoría Yo estaré contigo Aunque todos, aleluya, te dejaré No temas, así se nos quedó Aunque todos, aleluya, te dejaré No temas, así se nos quedó No temas, así se nos quedó Fortalécete en el poder de su gloria Ya no llores más Fortalécete en el poder de su fuerza Siervo amado, no temas Él estará contigo para ayudarte Es necesario muchas veces pasar la soledad, las circunstancias Porque ahí en el desierto aprenderemos a conocer más a Dios Pase lo que pase, no te rindas, no temas No te dejaré No te dejaré No temas, así se nos quedó No temas, así se nos quedó Aunque todos, aleluya, te dejaré No temas, así se nos quedó No temas, aleluya, Señor No temas, así se nos quedó 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 Él cumplirá su propósito en tu vida No temas Si Él te llamó Él te guardará Dime el tamaño de tu desierto Y te diré el tamaño de tu llamado Y de tu bendición Corre sus brazos No temas Lo que me impulsa a adorarte Dios Lo que me impulsa a alabarte es tu gloria en mi vida Tú eres el motivo Tú eres el motivo de mi adoración No me motiva otras cosas a adorarte No me motiva Señor lo material a adorarte Lo que me motiva Señor eres tú Mi corazón te adora Dios Eres el motivo de mi adoración Eres la razón de nuestro vivir Padre Amado El motivo de nuestra adoración Rey poderoso A ti siempre sea toda gloria y alabanza Padre Amado Eres digno, precioso Rey Eres digno, precioso Rey Eres digno, precioso Rey Aleluya Eres tú, eres tú Jesús Eres tú, eres tú Jesús La fuente La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí descende tu unción Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Cuando hay un corazón quebrantado Delante de su presencia Cuando hay un corazón que se derrama Adelante de su presencia Así como Jeremías Así como Jeremías Eres tú, eres tú, Jesús El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Cuando hay un corazón contrito y humillado, iglesia Ahí desciende su gloria Cuando tú derramas tu alma delante de Dios Es ahí cuando Él puede tocarte cada día más Adórale con toda tu fuerza Recibe una palabra de parte de Dios para tu vida No le llores a los problemas Quiero derramar mi alma Derrama tu alma para Él Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Y desciende tu unción Levanta tus manos Y desciende tu unción Y desciende tu unción Y desciende tu unción Y desciende tu unción Y dile Señor, límpiame a cada instante Ayúdame a ser diferente Pero toma tu decisión en hacerlo Levántate y adorale al Señor Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero que me lleves junto a ti Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí 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 Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Solo levanta tus manos y dale gracias Donde tú estés, donde te encuentres Hoy viene el manto de gloria sobre tu vida Tu tabernáculo de adoración es restaurado Me refiero a adoradores que quebrantan su corazón Adoradores que derraman su corazón Delante de la presencia de Dios Y que viven cada cosa que cantan Adoradores en espíritu y en verdad buscar Dios Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo 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 salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen, para ver mi salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí. Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí. Y dice, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo Amado Dios Precioso Espíritu Santo, yo puedo sentir tu presencia Hoy Señor, derramo mi alma delante de ti Jesús Derramo mi corazón delante de ti Padre amado Señor, en medio del caminar me falta fuerza Se ha desgastado mi vestidura Dios Lléname de tu presencia Jesús San a mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando San a mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón te está aclamando San a mi corazón Tú no lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder. Sánalo, Señor, tú sabes lo que yo siento. Tú no lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder. Sánalo, Señor. A ti que muchas veces te lastimaron, a ti que muchas veces sufriste desangustiado. Él conoce las heridas que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en tu vida, Él sabe lo que tú muchas veces sufres y lloras. Cuando muchas veces crees que nadie te enciende. A mí, corazón, quiere sanarte. Mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor, tú sabes lo que yo siento. Todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Tú sabes lo que yo siento. Todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. ¿Por qué dices nadie me entiende? ¿Por qué dices Dios no sabes lo que hay en mi corazón? Él te dice yo sé lo que tú pasas. Pero yo soy aquel que te fortalezco, te sano, te lleno de fuerzas. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Yo sano a tu corazón herido. Sánalo, Señor. Esa falta de amor en tu corazón yo lo sano. Sánalo, Señor. Esa falta de un padre, de una madre. Sánalo, Señor. Yo lleno ese gracio. Yo lo lleno de mis adiós. En tus manos, mi Dios, quiero ser formado por ti. Yo quiero estar ahí para ser formado, mi Dios. Fórmame como tú quieras, Dios. Tú eres nuestro formador. Eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas. Eres aquel que saca todo lo que no te agrada. Eme aquí, Dios. Moldéanos. Eme aquí, tus siervos. Dispuestos a ser formados por ti. Unas manos formadoras de amor, de misericordia. Unas manos que nos acariciar. Ese eres tú, Jesús. Eres el perfecto maestro. No huyas a la formación de Dios. No huyas a la formación de Dios. Acepta su formación de parte de Él a tu vida. En tus manos, yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Moldo, fórmame como tú quieras. Moldo, fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios. Saca todo lo malo de mí. 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 Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, prescíndeme tus manos, abrázame. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, prescíndeme tus manos, abrázame. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, prescíndeme tus manos, abrázame. Espíndeme Señor, se me agotaron las fuerzas, prescíndeme tus manos, abrázame. Y abrázame Señor, se me agotaron las fuerzas, prescíndeme tus manos, abrázame. Cuántame Señor, abrázame Señor, abrázame Señor. Veremos Señor, llorar delante de tu presencia, aquí tenemos un corazón agradecido Señor. Como el Señor está rebosando día a día nuestras vidas Como no amarte, como no adorarte rey de rey Como no bendecir en tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Se me ha rotado la fuerza Extiéndeme tus manos Aleluya Abrázame Hasta aquí rey Ayúdame Señor Se me ha rotado la fuerza Extiéndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Y decirte